a veces lo que tú vas a criticar en otros son las fallas personales que tú te ves pero no tienes el coraje ni la valentía de aceptarlas, porque hay algo que yo le llamo el diva syndrome, y ese síndrome tú no quieres que te dé, y cómo tú evitas que te dé, pues mira, tú vas a identificar tus victorias o tus fracasos, y no vas a celebrar ninguno de ellos pero sí vas a darte el reconocimiento que requieres, yo ejemplo, yo acepto estar en los bestsellers de Amazon, yo acepto estar en el news release en el número uno, yo lo acepto, me aplaudo pero yo no dejo que alimenten el ego, al igual que otros fracasos el problema es que le damos más peso a los fracasos y dices, ve, a ti te pasan esas cosas por pendejo, porque constantemente estás haciendo esto, otro, y lo usas ¿para qué? para bajar la autoestima y pensamos que lo único que sube la autoestima son el millón de followers el ganar la NBA, el ganar el Super Bowl pero esas cosas no hacen que la autoestima crezca son las pequeñas victorias